La Rosalía Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta ser anota Salgo en su navaracera Me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, naki, chicken teriyaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Naomi en los 90 Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta ser anota Pa' ti, naki, chicken teriyaki Pa' ti, naki, chicken teriyaki Pa' ti, naki, chicken teriyaki Tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta Como Julio en los 70 Como Julio en los 70 Pa' ti, naki, chicken teriyaki Un billete, dos billetes Una tienda de billetes La más dura que le metes En Nueva York patinando pa' los high Tu a mi, tu a mi, tu a mi sabes la que hay Hey Y si es la fama una condena Pero dime hasta que te pague la cena Me estás tirando a sombras como drag queen Chula como Mike Dean Rosa, sin tarjeta Se la mando a tu gata Te la tengo con roleta No hace falta Serenota La azúcar, la mami, todo sin recibo Leo pentagramas pero no lo escribo Desde Cuenza hasta Tribeca Con ramo de flores azules no se seca Pa' ti, naki, chicken teriyaki Pa' ti, naki, chicken teriyaki Pa' ti, naki, chicken teriyaki Tu gata quiere manqui Mi gata no vas a qui Brrr ¡Suscríbete!